No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no lo podian hacer muy cerca chau charco chau charco chau 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 chave chave e'l à x c'est écrit she chau ¡Aquí lo pegan, no sacura a nadie! ¡Sí! ¡Dima no lima! ¡No! 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 ¡Tú eres, ahí! ¡Túñor, sobran las penas! ¡Túñor, sobran las penas! ¡Esta distancia! ¡Ey! ¡Nan,an,an ahí! ¡Nan,an! ¡Aquí va a la línea! Simple, simple, simple Simple, simple, simple Simple, 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 simple Simple, 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 simple Simple, 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 simple ¡Sí, señor! ¡Se van atrás! ¡Viva! 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 ¡Que viene! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien, está muy bien Cerré al medio, mato, mato al medio Ahí está Con cabeza, con cabeza Muy bien Rato el trece, no la vimos Recupera ahora, mato, recupera ahora Ahí está, ahí está, ahí está, Manolo, ahí está Recupera ahora Recupera ahora Bola, eh, atrás, eh Bola, rebate, Manolo Tranquilo, ordenen el fe Pasa, bota Ajá bota Bola, bota San avión, bien, hola ¿Está bien? A sea, a stup Bola, alegre, alegre ¿Está bien, cenado? Bien, cenado, no? ¿Está bien puesta? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Eh, chico! ¡Hopi! 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 ¡Hop ¡Vamos! 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 ¡Con cabeza! ¡Con cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Tenidos! ¡Colemos! ¡Está bien! ¡Patino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.